Vamos a ver qué es el clasificador. El piloto colombiano Camilo Sánchez se proclamó ganador este fin de semana de la tercera y última ronda de la carrera de Downhill Cerro Abajo, Guanajuato. Que por primera vez llegó a territorio mexicano y que tuvo como antes al agua el paredizo Chile y la comuna 13 de Medellín. Creo que es un logro más para mí ni siquiera tanto por el resultado, sino como algo más personal. De que he estado fallando en la cabeza, que sé que puedo ir rápido y que puedo darlo todo. Pero muchas veces las ganas de ganar no me dejaban. Ahora preferí disfrutarlo, intentar mejorar. En fin de cuentas el resultado lo ve menos y pues obviamente sí estoy contento. El piloto oriundo del departamento de Caldas con el que prepara participación para Juegos Nacionales y próximamente viajar a Europa, hizo un tiempo en el colorido recorrido de la pista de Guanajuato de 1'55'766, seguido por el canadiense Jack John Golsen y el chileno Felipe Agurto. En Manizales la montaña siempre es muy alta, como 2.000 puntos todo el tiempo y lo más alto 4.100. Y antes de venir para acá incluso entrené más en altura que en mi ciudad. Y bueno, y si funcionó, la verdad me esfuerzo para poder estar acá y dar lo mejor de mí. La victoria en el Cerro Abajo, Guanajuato, le valió al colombiano para quedarse con el subtítulo del certamen, con 95 puntos. Título que se llevó el antioqueño ganador del Cerro Abajo, Medellín, Juan Fernando Vélez, con 119 puntos. El tercer lugar fue para el checo Tomás Slavik. ¡Ah sí, mira todo victoriano!